... Comisiones Obreras Granada ha presentado hoy el informe sobre la brecha salarial de género... ...que elabora anualmente en Andalucía coincidiendo con la celebración del Día por la Igualdad Salarial. De este informe se desprende que la brecha salarial media en nuestra provincia es del 15,6%, lo que respecto al año 2020 supone un incremento del 0,5. Según este informe, el salario medio anual en la provincia se sitúa en 19.048 euros para los hombres... ...y 16.084 euros para las mujeres, lo que supone una diferencia de 2.964 euros anuales. Entre los factores que inciden en la brecha salarial destaca el especial impacto que tienen los cuidados en la vida de las mujeres. Asimismo, sobre la distribución y composición del empleo, las mujeres soportan una inserción en peores condiciones... ...lo que se traduce en un salario menor. El informe refleja además que el 51,9% del total de las asalariadas de la provincia... ...más de la mitad perciben el salario mínimo interprofesional o menos. Por otra parte, el sindicato destaca que la brecha crece entre las mujeres más mayores, sobre todo... ...al llegar a los 65 años, entre otras cosas porque las tareas de cuidado siguen recayendo principalmente en ellas. Esta brecha, que acompaña a las mujeres a lo largo de la vida, por todas las razones ya explicadas... ...hace que al llegar a su jubilación también cobren menos que sus compañeros. Así pues, la brecha en pensiones en la provincia de Granada es del 21%. Por sectores, el sindicato destaca que es el sector agrario donde se dan las mayores brechas... ...seguida de la industria y el sector servicios. Almería y Granada recuperan casi tres años después las mismas frecuencias diarias de ferrocarril... ...entre ambas ciudades que existían en las últimas décadas. Cuatro diarias, algo que se veía interrumpido con la llegada de la pandemia. La cuarta ruta entre ambas ciudades ha comenzado a funcionar este lunes y enlaza Granada con Almería... ...a primera hora de la mañana. En la ruta contraria de Almería a Granada, la operativa será inversa. Ocupará el último trayecto de la tarde. Estos nuevos horarios no serán demasiado útiles para conectar Granada desde Almería... ...hacia otros destinos o viceversa, ya que por el horario de llegada serán de los primeros en salir... ...y de los últimos en estacionarse en los andenes. Pero sí que permitirá hacer el viaje de Granada a Almería en el día o aprovechar más tiempo en el destino. Algo demasiado difícil con la configuración de horarios que había hasta ahora. La recuperación casi generalizada de las rutas y el establecimiento de conexiones desde Granada... ...está permitiendo que Almería gane algunos potenciales lugares de viaje en tren... ...a tiempos que se van acercando a los que se tardan en coche. El Ayuntamiento de Granada ha presentado las alegaciones al Plan de Transporte Metropolitano... ...de la Junta de Andalucía, pidiendo que se incluya una ampliación del metro... ...hacia los distritos de Genil y Chana y además hacia el aeropuerto. Se quiere así conectar la ciudad con los municipios de la cornisa sur de Granada... ...como son Huétorvega, Monachil, Cajas, Lazubia y Ojíjares... ...donde se produce la mayor aglomeración de transporte privado. El Ayuntamiento presentará estas alegaciones porque afirma que el documento de la Junta de Andalucía... ...no se ajusta a la realidad de Granada y su área metropolitana. Así, Francisco Cuenca rechaza ahora la ampliación del metro por el centro de la capital... ...afirmando que su paso por la Avenida de la Constitución, Gran Vía o Reyes Católicos... ...no es la solución a la movilidad que precisa, aunque hace unos años... ...era precisamente el Grupo Municipal Socialista el que pedía... ...que el metro pasara por el centro de Granada. Cuenca también se ha referido a aparcamientos disuasorios en los bordes de la ciudad... ...o ampliar líneas de autobuses al área metropolitana. Otras alegaciones que va a presentar el Ayuntamiento al plan... ...se centran en el impulso del uso de la bicicleta. También hoy el Ayuntamiento de Granada ha avanzado en su plan de mejora... ...de las instalaciones deportivas presentando novedades... ...en el Polideportivo Parque Nueva Granada... ...y ha dado a conocer la mejora del estado de la fuente ornamental... ...de la plaza anexa al Monasterio de San Jerónimo. Por otro lado, el Grupo Municipal de Unidas Podemos e Independientes... ...ha presentado este lunes una moción que será elevada al Pleno... ...donde pide al Ayuntamiento de la Capital... ...que se renueve la página web del consistorio... ...para hacerla más accesible, con mayor facilidad de uso... ...y que por tanto permita una sede electrónica ágil... ...para los vecinos de la ciudad. También han pedido que los documentos del consistorio... ...se adapten a la lectura fácil... ...tanto los electrónicos como los físicos... ...y se cuide y apoye la atención presencial... ...cuestión por la que Unidas Podemos también exige... ...un esfuerzo en el personal... ...que en este área ha perdido una tercera parte de la plantilla... ...por no haberse renovado las vacantes... ...lo que provoca que los granadinos tengan que esperar... ...más de un mes a ser atendidos con la cita previa. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca... ...ha presentado hoy la iniciativa del Ayuntamiento de Granada... ...junto a Mercasa, sobre el estudio que permitirá mejorar... ...el reparto en la capital y tener un espacio sostenible... ...en el que la movilidad no genere un problema... ...de contaminación o de convivencia. Cuenca ha señalado que el objetivo es organizar... ...un sistema de carga y descarga que sea sostenible... ...y reducir así los niveles de alta contaminación... ...que genera la distribución y el reparto en nuestra ciudad. Asimismo, el alcalde de Granada ha destacado... ...que el estudio que hoy se inicia es único en España... ...y transformará a Mercagranada... ...en un ámbito logístico de distribución... ...y reparto puntero, moderno y sostenible. Por otro lado, el presidente de Mercasa, José Ramón Sempere... ...ha agradecido la apuesta del alcalde... ...y ha destacado el compromiso de su empresa... ...de contribuir desde Mercagranada... ...para hacer posible una ciudad más sostenible y compatible... ...además de extraer de Granada... ...las conclusiones que valgan para aplicar... ...en las otras 24 ciudades donde están presentes. Siguiendo la actualidad del Ayuntamiento de Granada... ...el Consorcio de la Capital se une a la Fundación Alma de Luna... ...en la búsqueda de ayuda y apoyo para el pequeño Adrián... ...un niño de maracena que sufre una enfermedad rara degenerativa... ...conocida como distrofia neuroaxonal infantil. El Ayuntamiento se suma al movimiento emprendido por la entidad... ...para recaudar fondos que permitan a la familia... ...reunir los 7 millones de euros necesarios... ...para que el ensayo clínico... ...que se está desarrollando actualmente en Estados Unidos... ...se convierta en vacuna y se pueda curar a Adrián. Desde la Fundación Alma de Luna afirman... ...que el objetivo de la entidad ha sido siempre luchar... ...para mejorar la calidad de vida de los más pequeños... ...y que luchan para que se invierta el dinero necesario... ...en investigación. Asimismo desde el Ayuntamiento de Granada... ...animan a todos los granadinos a sumarse a la causa... ...y a colaborar para ayudar al pequeño Adrián. La Diputación de Granada ha organizado esta mañana... ...una jornada de trabajo para iniciar la elaboración... ...de la Agenda Urbana del Área Metropolitana de Granada. En el encuentro han participado... ...el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena... ...el alcalde de Granada, Francisco Cuenca... ...y la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz... ...junto a los alcaldes y concejales de los municipios del Cinturón... ...los representantes de colectivos y asociaciones. Con esta Agenda Urbana se pretende crear... ...un instrumento de planificación estratégica... ...que mejorará la cohesión social y territorial... ...de los municipios... ...con la ayuda de los fondos europeos. La jornada se ha desarrollado en el Centro de Innovación Empresarial... ...de la Diputación y ha incluido intervenciones... ...en el contexto de la estrategia provincial... ...y grupos de trabajo sobre modelo urbano... ...medio ambiente y movilidad... ...economía y desarrollo y bienestar y cohesión social. Partimos con una ventaja enorme como diputación... ...en esta estrategia... ...la ventaja de tener reconocida ya el área metropolitana... ...como una unidad funcional urbana... ...eso significa en terminología... ...de gobierno de España y en terminología europea... ...es que tenemos un reconocimiento... ...como si fuéramos de una sola ciudad se tratase... ...a la hora de tratar los problemas que tiene... ...esta experiencia como digo... ...en la agenda urbana y rural... ...y una experiencia de trabajo conjunto... ...que es el trabajo que estamos finalizando en este año... ...que es de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado... ...que son los fondos EDUCI... ...que estamos desarrollando en el área metropolitana". Por su parte el alcalde de Granada se ha referido a la movilidad... ...como uno de los principales asuntos vertebradores... ...dentro de la agenda metropolitana... ...y ha enumerado algunos de los acuerdos... ...que el consistorio de Granada está impulsando... ...con mejorar la sostenibilidad y la calidad del aire... ...en nuestras ciudades a través de la movilidad. "...no sólo es el día de hablar también de esas alianzas... ...de esas estrategias conjuntas... ...sino poner propuestas, oportunidades... ...a algo que es esencial... ...y que la vida de los granadinos no está limitada a su término municipal... ...sino que día a día nos desplazamos entre distintos municipios... ...y hablo de desplazamiento porque uno de los asuntos... ...que vamos a tratar aquí... ...o que tiene que ser uno de los vertebradores... ...dentro de la agenda metropolitana... ...y es el hecho de ver qué oportunidades, qué opciones planteamos... ...la movilidad". Durante la reunión del Comité de Seguimiento de las EDUCI... ...celebrada la semana pasada... ...el presidente de la Diputación hizo balance... ...del estado de ejecución de las dos EDUCI... ...que gestiona la institución... ...con una inversión de más de 31 millones de euros... ...en actuaciones para promover el uso de las TIC... ...y mejorar así la eficiencia energética... ...en instalaciones públicas... ...favorecer la movilidad sostenible... ...recuperar el patrimonio y espacios degradados... ...y combinar la desigualdad social. Los jugadores del Granada han gozado hoy de día libre... ...con la mente ya puesta en el partido... ...del próximo lunes ante el Málaga... ...los hombres de Paco López... ...tuvieron jornada de recuperación en el día de ayer... ...y volverán mañana a los entrenamientos... ...en la ciudad deportiva... ...con el claro objetivo de llevarse los tres puntos... ...en el derbi andaluz ante los malagueños... ...el conjunto costasoleño venció ayer al Real Zaragoza... ...por tres goles a cero... ...en la que es su primera victoria en el año 2023... ...los de Sergio Pellicer... ...llegarán con la moral alta... ...y a cinco puntos de la salvación... ...para medirse a un Granada... ...que se encuentra a cuatro del ascenso directo... ...en otro orden de cosas... ...las entradas para el partido del lunes salieron ayer a la venta... ...únicamente de manera presencial... ...en las taquillas del nuevo Los Cármenes... ...los precios de las entradas van desde los 25 euros en los fondos... ...los 35 en preferencia... ...a los 45 en tribuna... ...el horario de taquillas será hasta el viernes de 10 a 6 de la tarde... ...el sábado de 10 a 3... ...y el domingo permanecerán cerradas... ...el día de partido se atenderán taquillas desde las 12 de la mañana... ...hasta el descanso del encuentro... ...la compra de entradas de manera online se podrá realizar desde el viernes 24... ...a las 10 de la mañana hasta el partido... ...por otro lado el Granada continúa con su gran iniciativa de conectar el club... ...con la totalidad de la provincia... ...junto al grupo Alsa... ...los autobuses se dividirán en dos rutas... ...todas con llegada al nuevo Los Cármenes... ...una hora y 40 minutos antes del encuentro... ...el club proporciona dos líneas de conexión... ...la primera conecta al Muñécar, Salobreña y Motril... ...en esta línea se hará la reserva directamente desde la página web de Alsa... ...o en el propio autobús... ...a un precio único de 5 euros para ida y vuelta... ...las paradas se harán en la estación de autobuses de cada localidad... ...en la línea 2 las localidades que conectan son... ...la Puebla de Donfadrique, Huescar, Cullar, Baza y Guadix... ...los autobuses de esta línea se concertarán a través de la asociación de Peñas G19... ...e incluye un precio especial con entrada... ...en función de la lejanía desde la que se viaje. El último balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior... ...que corresponde al tercer trimestre del año 2022... ...muestra que las infracciones penales en Armilla, Maracena y Las Gavias... ...se han incrementado en un año hasta un 44%. Las tres ciudades del área metropolitana de Granada... ...han llegado hasta las 2.519 infracciones penales... ...de las que la mayoría son hurtos. Estos municipios han registrado desde enero a septiembre... ...72 robos con fuerza en establecimientos y otras instalaciones... ...53 robos con fuerza en domicilios... ...y 26 robos con violencia e intimidación. Por localidades, en Armilla se registraron 578 hurtos... ...sobre todo por el Centro Comercial Nevada... ...siete casos de delitos por tráfico de drogas... ...cinco delitos contra la libertad e intimidad sexual... ...y dos homicidios dolosos y asesinatos en grados de tentativa. En el caso de Maracena se registraron nueve delitos... ...por la sustracción de vehículos... ...y otros nueve por tráfico de drogas. Por último, en el caso de Las Gavias... ...las infracciones penales que destacan... ...son los delitos graves y menos graves... ...de lesiones y riña tumultaria... ...o el tráfico de drogas con hasta una decena de casos. A las 10 y 10 de la mañana de hoy... ...la alcaldesa de Maracena, Berta Linares... ...aparecía ante una gran multitud de medios de comunicación... ...para intentar aclarar... ...algunas de las cuestiones relacionadas... ...con el suceso acontecido ayer... ...en la que su pareja secuestró a la actual... ...concejala de Urbanismo y Agenda 2030, Vanessa Romero... ...cuando ésta acababa de dejar a sus hijos en el colegio. Entre lágrimas y con complicaciones... ...para poder enlazar frases debido al shock... ...la Edil Maracenera no podía dar crédito a lo ocurrido... ...y sólo ha querido mostrar... ...todo su apoyo a su compañera de formación y gobierno. Evidentemente pues fue un día de shock... ...de desasosiego, de no saber lo que estaba pasando... ...evidentemente he pasado mucho miedo por mi compañera... ...por la concejala Vanessa... ...evidentemente nunca he tolerado... ...ni yo ni mi ayuntamiento... ...ningún tipo de acto violento... ...y evidentemente pues... ...este no va a ser... ...no va a ser diferente... ...evidentemente estoy con ella... ...con su dolor, con el miedo que ha pasado... ...y que estará pasando con su familia... ...lo que he podido hablar con ellos... ...le he trasladado mi solidaridad... ...y mi cariño en estos momentos. El suceso comenzó cerca del colegio de la localidad... ...donde la concejal y la alcaldesa tienen a sus hijos... ...motivo por el cual el secuestrador sabía del itinerario de su víctima... ...tras dejarles a las puertas del centro... ...el hombre amenazó a la víctima con un arma corta de fuego... ...y con un machete... ...según consta en la denuncia a la Guardia Civil... ...que logró capturar alrededor de las 5 de la tarde del día de ayer al secuestrador... ...al parecer, este amordazó con cinta americana a su víctima... ...y la ató de manos y pies con bridas... ...pero pese a esto, pudo salir del maletero del coche... ...a través de los asientos traseros del vehículo... ...y tras abrir la puerta del bajo cochera... ...donde la habían dejado, recibió ayuda de una joven... ...para quitarse la brida de los pies. Mientras las informaciones siguen ampliándose... ...conforme pasan las horas, Berta Linares ha dejado claro... ...que la relación con este hombre ha terminado... ...y pese a que este acto podría ser utilizado en su contra... ...de cara a las próximas elecciones... ...la alcaldesa solo le importa la recuperación de su compañera. Será seguramente utilizado políticamente... ...pero también quiero deciros que no es lo que me preocupa ahora mismo... ...ahora mismo lo que me preocupa es... ...la salud y el bienestar de mi compañera... ...como cualquier compañero de este ayuntamiento... ...y ahí voy a estar firme con ella y... ...y ya está... ...pero que... ...pensad que... ...que también en mi familia lo estamos pasando muy mal... ...porque nadie quiere que pasen estas cosas. La Guardia Civil ha confirmado que el presunto secuestrador... ...de la concejala de Maracena está detenido... ...en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil... ...y no disponía de permisos de armas para tener una pistola. Durante los próximos días seguirán saliendo informaciones... ...que podrán esclarecer un caso que ha ocupado las portadas... ...de programas y diarios durante todo el día de hoy... ...y que podría tener la salud mental como principal motivo. El Certamen Cultural Patrimonio Flamenco del Ayuntamiento de Granada... ...suma este año su sexta edición... ...una programación cultural que cuenta con 28 espectáculos... ...y que congregará en el Espacio Cultural de la Chumbera... ...a un total de 105 artistas. Una propuesta enmarcada dentro del proyecto cultural... ...Sacromonte es Cultura... ...del Sacromonte Vengo y al Sacromonte Voy... ...entre los que destacan su juventud... ...la participación mayoritaria de mujeres... ...y la presencia de talento granadino. El objetivo del equipo de gobierno es promocionar, promover y apoyar... ...el enorme potencial artístico nacido en el enclave único de la ciudad... ...fuente de creaciones y costumbres singulares... ...entre las que destacan especialmente la Zambra. Patrimonio Flamenco empieza este año con un primer ciclo... ...dedicado al bailaor granadino Manuel Santiago Maya... ...conocido como Manolete, recientemente fallecido... ...lo que predominarán los espectáculos de baile flamenco... ...hasta el próximo junio. El delegado del gobierno, Antonio Granados... ...ha dado a conocer las personas y entidades... ...que este año recibirán una bandera andaluza en el acto institucional... ...con el que la Junta de Andalucía celebra en Granada el Día de Andalucía... ...entre los que se encuentran la Fundación Ave María... ...Pilar Aranda y el Festival Internacional de Poesía de Granada. Las 10 banderas que se entregarán a 11 galardonados... ...se acordaron en la Comisión Provincial de Coordinación... ...que preside Antonio Granados... ...y que integran los delegados territoriales. El acto tendrá lugar mañana viernes 24... ...en el Auditorio del Parque de las Ciencias... ...y estará presidido por la consejera de Fomento... ...Marifran Carazo. Seguimos trabajando... ...por que Andalucía sea locomotora y no vagón de cola... ...yo me habrán oído decirlo en muchas ocasiones... ...pero sobre todo en el día de mañana... ...perdón, el viernes, sí, mañana... ...que celebraremos esta entrega de los galardones... ...es un momento de sentirnos muy orgullosos... ...muy orgullosos como andaluces... ...y especialmente, si me permiten, como granadinos. La bandera de Ciencias Sociales y las Letras... ...ha recaído en el Festival Internacional de Poesía de Granada... ...el gran evento literario del sur de España... ...y que ha convertido a Granada, cada primavera... ...en la capital poética del mundo... ...con una programación de gran calidad. La bandera de las artes es para la tuna... ...del Distrito Universitario de Granada... ...la más antigua, documentada y en activo de España... ...y que celebra su 75 aniversario. La bandera del deporte, por su parte... ...es para el futbolista de Granada, José Callejón Bueno... ...quien a los 13 años dejó la costa tropical... ...para irse a la cantera del Madrid... ...y desde allí ha pasado por el Español... ...el Real Madrid y otros equipos internacionales... ...consiguiendo grandes triunfos y trofeos. Por su parte, la bandera de la solidaridad y concordia... ...es para la Asociación Calor y Café de Granada... ...y la de la Economía y Empresa para la empresa Fijaplast. La bandera de la investigación, la ciencia y la salud... ...ha recaído en la Asociación Granavip... ...y la del Mérito Medioambiental para la Huella Verde... ...que impulsa la Federación Provincial... ...de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada. Por último, la bandera a la proyección de la provincia... ...es para el Grupo Secuoya... ...la de los valores humanos para la Fundación UAPO... ...y la del reconocimiento especial a la trayectoria... ...para la rectora de la Universidad, Pilar Aranda. Por último, la Fundación Ave María... ...también recibirá un reconocimiento. Paco Puentedura encabezará la candidatura... ...de Granada Unida a la Alcaldía de Granada. Las integrantes de Izquierda Unida Granada... ...Vamos Granada, Más País, Verdes Eco Granada... ...e Iniciativa del Pueblo Andaluz... ...han subrayado que los vecinos de Granada... ...necesitan más unión que nunca... ...para implantar políticas progresistas... ...en todos los barrios. Las formaciones de izquierda han presentado... ...esta candidatura conjunta... ...para las próximas elecciones municipales... ...un acuerdo que contempla... ...la unión local y provincial... ...inexistente hasta ahora. Paco Puentedura, candidato y coordinador local... ...de Izquierda Unida Granada... ...ha remarcado que se trata de un proyecto... ...muy ilusionante y ha pedido un esfuerzo de unidad... ...para conseguir una mayoría progresista y social... ...en la ciudad... ...que transforme las políticas en el Ayuntamiento. El candidato a la Alcaldía de Granada... ...ha advertido que el proyecto político presentado... ...se nutre de muchas personas... ...colectivos y organizaciones sociales... ...teniendo como objetivo principal... ...dar voz a los sin voz. Por otro lado, el Grupo Municipal... ...de Unidas Podemos e Independientes... ...ha presentado hoy... ...las sugerencias al avance... ...del Plan General de Ordenación Urbana... ...y Plan Especial en Albaicín y Sacromonte... ...que planteaba la construcción de una carretera... ...y tres parkings en el Sacromonte. Se han registrado un total de 17 enmiendas... ...entre las que se encuentran... ...la creación de un gran parque del Este... ...la instalación de elementos de sombra... ...y la intensificación del arbolado... ...en la Cuesta del Chapiz... ...así como incorporar más elementos luminosos... ...mejorar la accesibilidad para personas... ...con movilidad reducida... ...así como un corredor central del Albaicín... ...la instalación de algún medio mecánico... ...de la manera más integrada posible... ...la contención de alojamientos turísticos... ...o medidas de ahorro de energía. Por último, hoy el equipo de gobierno... ...en el Ayuntamiento de la Capital... ...ha presentado el Mercado Medieval... ...que se va a desarrollar... ...en la Plaza de la Hípica del Saidín... ...hasta el 28 de febrero... ...con un completo programa de actividades de ocio... ...así como la Block Party Grana Joven 2023... ...que tendrá lugar en la Plaza de las Pasiegas... ...los domingos 26 de febrero... ...12 de marzo y 7 de mayo... ...con la cultura y danza urbana como protagonistas. La Junta de Andalucía ha licitado la instalación... ...de seis puntos dobles de recarga... ...de baterías de vehículos eléctricos... ...con una inversión de 60.296 euros... ...junto a la infraestructura eléctrica necesaria... ...el servicio de ingeniería... ...la asistencia técnica, la monitorización... ...y el mantenimiento de instalación. Esta medida forma parte del plan... ...que la Junta de Andalucía está llevando a cabo... ...para sustituir progresivamente... ...los vehículos oficiales de propulsión... ...mediante motor de combustión... ...por vehículos eléctricos. Por ello existe la necesidad de disponer... ...en los edificios administrativos... ...puntos de recarga de baterías de vehículos eléctricos. La actuación se encuentra financiada... ...en un 70% del importe por el plan MOVES III. La empresa encargada ha sido Serbeo... ...y llevará a cabo este proyecto... ...en el complejo administrativo Alman Hayar... ...sede de varias delegaciones territoriales... ...y agencias de la Junta de Andalucía en Granada. Desde el Partido Popular se ha exigido... ...la creación urgente de una comisión de investigación... ...que aclare la gestión municipal... ...del Ayuntamiento de Maracena... ...tras las últimas informaciones... ...que han trascendido... ...a raíz del presunto secuestro... ...a una concejal de la localidad... ...el pasado martes... ...por parte de la pareja... ...de la alcaldesa de la localidad... ...Berta Linares. Según la concejal que fue raptada... ...en su coche llevaba documentos municipales... ...ya que estaba investigando... ...si se habían producido en el Ayuntamiento Maracenero... ...presuntos hechos de corrupción. Los populares requieren a la alcaldesa... ...que aclare qué expedientes municipales... ...están en posesión de las fuerzas y cuerpos... ...de seguridad del Estado... ...y a qué áreas del Gobierno local de Maracena pertenecen. Además, le solicitan que facilite información... ...al resto de fuerzas políticas... ...sobre si se han requerido... ...en las últimas horas expedientes municipales... ...y si se ha producido algún registro... ...en dependencias municipales. Lamentan la falta de transparencia y diligencia... ...por parte de la alcaldesa del municipio... ...tras no convocar un pleno extraordinario... ...tras su petición por parte del Grupo Popular... ...en el día de ayer. Por último, el PP lamenta... ...los hechos sufridos por la Edil afectada... ...por el supuesto secuestro... ...a la que reiteran su apoyo y desean una pronta recuperación... ...y traslada su anhelo de aclarar cuanto antes lo ocurrido... ...para devolver la tranquilidad a los vecinos... ...que asisten atónitos a los hechos acontecidos. La Diputación de Granada ha celebrado esta mañana... ...su pleno correspondiente al mes de febrero. Este pleno ha aprobado dos iniciativas... ...para instar a la Junta de Andalucía... ...a asumir el 20% de la financiación... ...del desglosado número 9... ...de las canalizaciones de Rules... ...y para urgir al Gobierno de España... ...a sacar a licitación... ...la redacción de los nueve desglosados... ...pendientes de las conducciones. Ambas mociones que se han debatido de manera conjunta... ...y se han votado por separado... ...planteaban en síntesis los mismos acuerdos. El pleno también ha aprobado una iniciativa... ...para instar a la Junta de Andalucía... ...a licitar un contrato de servicio... ...de promoción turística y cultural de la provincia... ...con el objeto de lograr y mejorar... ...la conectividad aérea... ...con las principales ciudades internacionales. Además, se ha aprobado provisionalmente... ...el Plan Provincial de Instalaciones Deportivas 2023... ...que supone una inversión de 2,5 millones... ...así como una moción conjunta... ...de todos los grupos, salvo Vox... ...por la que la Corporación se suma... ...al manifiesto institucional... ...del Día Internacional de las Mujeres... ...promovido por las ocho diputaciones de Andalucía.